Imagina una escena de dos personas sentados en una mesa hablando y que de la nada está explotada. Eso de seguro nos sorprendería y si está bien hecho nos daría a brincar en la silla. Ahora, imagina esa misma escena pero que nos muestran la bomba desde el principio. Ese tic, tic, tic. Ahora nosotros sabemos una información que los personajes desconocen. ¿Qué va a pasar? Eso es anticipación. Quizás no te haga brincar porque el factor sorpresa no va a estar ahí. Pero tú sabes el peligro en que se encuentran los personajes y cada segundo que pasa es un segundo menos que ellos tienen para sobrevivir. La anticipación crea tensión y esa tensión es suspenso. Y este ejemplo no es mío sino de Alfred Hitchcock y claramente Brian De Palma lo siguió. Dirigida por Brian De Palma, Carrie es la primera novela de Stephen King y su primera adaptación a la pantalla grande. Este filme trata sobre una joven que tras tener su primer periodo comienza a desarrollar poderes psíquicos. Y yo era un poser de Carrie. Yo sabía de Carrie, había visto las versiones de televisión, había visto el remake pero nunca había visto la original. Y este año decidí verla y antes de hacer esta reseña la vi varias veces para estudiarla. Además de que vi otros filmes de De Palma. Y eso me ayudó mucho a apreciar todo lo que está en este filme. Ciertamente vemos mucho de Hitchcock en De Palma. Y no solamente en esta película sino cuando vemos Sisters, básicamente una versión de Palma de Rear Window. Cuando vemos Dress to Kill, pues básicamente esa es la Psycho de De Palma. Y de hecho en esta película podemos ver claramente la influencia de Hitchcock. No tan solo en la escena cuando la mamá de Carrie tiene el cuchillo. Si no en los cues musicales que son literalmente los de Psycho. Otra cosa que aprendí viendo las películas de De Palma es que al hombre le encanta el lente diopter. Que es este lente con dos tipos de grosor para poder enfocar cosas cerca y cosas lejos. Ya que los lentes normalmente solamente pueden enfocar o algo de cerca o algo de lejos. Con este lente puedes poder hacerlo ambos. Y el tipo lo utiliza en todas sus películas. Sí, en Misión Imposible lo usa. En todas las que haya visto de él lo ha usado. Y en Carrie se podría decir que lo sobreutiliza. Maybe. Y tras verla varias veces puedo decir que me encantan los temas que toca sobre la mujer. Y la religión. Y la opresión. Y el bullying. Y también como un reflejo de la época en que se desarrolla. Aquí vemos a las maestras dándole bofetadas a los estudiantes. Y vemos esta relación tóxica entre el personaje que hace Nancy Allen. Y además sale John Travolta a unos añitos de hacerse famoso con Grease. La escuela de Carrie se llama Bates School. Sobre eso otra referencia a Psycho. Pero vamos a empezar a hablar de la película. La misma empieza con un overview shot desde una grúa. Las jóvenes están jugando voleibol. Y aquí caemos con Carrie que la hace perder el juego. Y algo que me he dado cuenta en las películas de Eddie Palma. Es el humor que él tiene a la hora de contar su historia. Porque pasamos a los vestidores de las jóvenes. Están desnudas. Una película de los 70. Estas son adultas. Pero están haciendo de jóvenes adolescentes. Lo cual siempre va a ser raro. Y aquí vemos a Carrie White bañándose. Y aquí tenemos la primera escena icónica. Que es la del baño. Cuando ella tiene las reglas. Y las jóvenes le empiezan a tirar tampones. Y una de las cosas que me encanta de esta escena. De todo el simbolismo que tiene. Es que vemos el personaje de Sue. Interpretado por Amy Irving. Y ella es parte de las que están bulleando a Carrie. Entonces vemos este 180 del personaje. Durante la historia. En donde es un personaje que vemos. Que se siente culpable. Y lo entendemos. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho de esta película. Es que todos los personajes. Menos los villanos. Se sienten. Personajes con los que uno se puede sentar a hablar. Los villanos son caricaturescos. Esa primera escena en los vestidores. Vemos. ¿Verdad? Que Carrie es una joven tímida. Y docente. Y vemos. ¿Verdad? Que se está convirtiendo en una mujer. A esto le sigue la escena. ¿Verdad? ¿Verdad? Con el director. En donde el director le sigue diciendo el nombre de Yamal. Y se molesta. Vemos todas estas emociones. Y hormonas. ¿Verdad? De la parte de la adolescencia. Ya tiene una adolescencia tardía. Más. ¿Verdad? Con su crianza. Es con una religiosa extrema. Esas son cosas que no mezclan. Pero es una joven inteligente. Que le apasionan muchas cosas. Y como que se está autodescubriendo. Y lo que me gusta de la escena de la bañera. Es la música que De Palma utiliza. Y es esta música que contrapone lo que realmente va a pasar. Y es bien divertido de ver estas películas en ese sentido. Y me gusta mucho la música porque denota la inocencia del personaje. Y cuando tenemos el cue de Psycho. Pues aquí es la primera vez que vemos sus poderes manifestarse. A la misma vez que la arregla. Casi como diciendo que a la misma vez que despertó su sexualidad. El personaje ahora tiene un empoderamiento. Lo cual es algo brutal. Después conocemos a la mamá de Carrie. Vemos que es una fanática religiosa. Pero fanática, fanática. Cuando vemos por primera vez la casa de Carrie. Tiene esta atmósfera siniestra. Y casi gótica. En donde vemos esta casa oscura con muchas velas. Y básicamente la mamá la castiga por tener las reglas. Como si ella hubiera cometido algo. Ha hecho algo malo. Como si hubiera pecado. Y la encierra en este clóset donde está esta figura. Que uno pensaría que es de Jesús. Pero realmente es de un santo lleno de flechas. Cosa que eventualmente vamos a ver a las mamás a terminar como ese santo. Pero lo importante es que la decoración y los diseños de esta casa. Sin tú decir mucho. Te dejan saber que esto no es un dulce hogar. Y obviamente esta película es bien famosa por la escena del prón. Que es 11 de 10. Esta es una escena magistral. Y ya mismo voy a hablar de ella. Pero la parte realmente perturbadora de este filme. Es la parte de la mamá. Esa parte del fanatismo religioso. Y esa parte de la sexualidad reprimida. Y como eso se lo quiere inculcar a su hija. Y como sus frustraciones se las quiere pasar a su hija. Eso es lo que realmente es aterrador. Porque es la opresión de la mujer por su propia familia. Y por otra parte tenemos a la maestra de educación física. Que la está tratando de ayudar constantemente. Tenemos a Sue que le acomodó a su propio novio para que le invitara el prón. Y no sabemos si Tommy siente algo por Carrie al final de la película. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que eso no importa. Porque fue darle esta noche. Y aquí tenemos a Sue y a Billy. Con su plan de llenarla de sangre. Sangre de cerdo. Carrie. Y esa escena del prón. O sea, toda esa ejecución. Me refiero a todo. Me refiero a una vez ellos llegan al prón. Para mí la película es perfección cinemática. Porque aquí vemos al personaje sentado. Ella hablando con Billy. Ella hablando con la maestra. Los personajes tienen estos momentos de compartir. Después vemos cómo esta gente tramo. Para asegurarse que ella y Tommy iban a ganar el prón. Con la reina y la reina del prón. Para tirarle la sangre. Y de momento vemos a Sue. Que está ahí. Y se da cuenta que está pasando algo. Y de palma estira a la perfección. Y de una manera tan rica. La tensión de esta escena. Esta escena sigue y sigue. Y sigue y sigue. Y nosotros sabemos que está el cubo lleno de sangre. Y la película sigue. Y sigue hasta que le cae. Y nos pone en un trance. Como Carrie. Quien piensa que todo el mundo se está burlando de ella. Cuando realmente no está pasando así. Y aquí ella se va en este trance. Y mata a todo el mundo. La cámara empieza a hacer el split. Algo que no se ve. En el cine casi. De palma yo creo que es el único que lo hace. De una manera competente. Una cosa magistral. Yo como cinéfilo. Es como que. Qué rico. Qué rico. De palma. Qué rico. Dame más. Dame más. Esto es cine. Esto es verdadero cine. Y esa escena de la muerte está brutal. Pero también está la escena. Cuando ellos están bailando por primera vez. En donde ellos están. No se ven cámaras. Pero la cámara está dando vueltas para un lado. Y ellos están bailando. En una plataforma que es rota para el otro. Y te crea esta sensación de mareo. Y nos pone nuevamente los zapatos de Carrie. Quien probablemente está sintiendo mariposas. Porque está bailando por primera vez. Con alguien que a ella le gusta. Y él parece estar correspondiente. Aunque sea para cumplir con Sue. Él está haciendo su trabajo. Tommy no merecía morir en esta película. Aunque esto es una película de horror. Esto es una película de horror de Deep Palma. Así que tiene esos momentos jocosos. Como cuando tenemos el montaje. Del castigo de las nenas que le hicieron bullying a Carrie. O cuando randommente hay un fast forward. Cuando los muchachos están probando los trajes del prom. Random. Es random. No tengo un cuerpo de tuxedo. Siempre está haciendo un juego, ¿verdad? No me gusta Ruffle. Esto es lo más random del mundo. Es una película. Pero la mantiene entretenida. Y la mantiene ligera. En momentos que necesita ser ligera. Ya que cuando la película escala. No para. Hasta que se acaba. De hecho. El final de esta película. Fue lo que inspiró el final de Friday the 13th. Ya que Tom Sabini. Vio esta película. Y cuando Sue tiene el sueño con Carrie. Que la coge de la mano. Eso fue lo que inspiró la escena de sueño. El final de Friday the 13th. Donde Jason Voorhees sale del lago. Vamos a Betty Buckley. Como Miss Collins. Está dando bofetadas. Por toda la película. Pero lo hace desde un buen corazón. Aunque el personaje de Chris. Es súper annoying. Y caricaturesco como dije. Y se merecía esa bofetada. Pero todas estas bofetadas. Y esta violencia. Tan casual. Que hay en el filme. Demuestra. En la época que estaba desarrollada. En los 70. Y eso es importante. Que uno lo entienda. Que esto es un reflejo de la época. En donde estaba. Y es importante que esta película. Tengan toda esa escena. De violencia casual. Doméstica. De relación. ¿Verdad? Familiar. En la casa. Que tenga estos desnudos. Porque es sincera. Con el tipo de película. Que quiere ser. Y eso es más importante. Que cualquier incomodidad. Que uno sienta. Al verla. Especialmente. Cuando uno la ve. En el 2024. Eso no importa. Porque lo importante. Es que una película. Sea verdadera consigo misma. Sea leal. Asegó misma. Sea honesta. Asegó misma. Para presentar. Estos temas. Y si vemos. A Karen Cuera. En todos lados. Y se supone que ya sea. Una high schooler. No importa. Porque lo que importa. Es lo que está presentando. La película. Y realmente. Funciona. Al fin del día. Eso es lo que importa. Que funcione. Que esté con los temas. Que no sea. Grotesco. Que no sea. Explotativo. Y esta película. Realmente. No lo es. Todo lo que presenta. Lo presenta. Porque. Narrativamente. Y para los temas. Que está explorando. Se necesita. Mostrarlo. De esta manera. Tan cruda. Y tan pura. Como pueda ser. Otra de mis escenas favoritas. Antes de la del prone. Es cuando. Carrie. Se enfrenta a su madre. Por primera vez. Hay dos escenas. Cuando la tira a la cama. Con sus poderes. De hecho. Todas las escenas. Una vez ella tiene poderes. Son interesantes. Porque vemos. Como su poder. Va escalando. Primero. Cuando está en la casa. Y. La mamá trata de abrir la puerta. Y no puede. Pero está esta escena. Cuando Carrie Leo dice. Que va a bailar el prone. Con Tommy. Y la mamá le dice. Que no. Que no va a bailar el prone. Y. Va a cerrar las ventanas. Porque hay una tormenta afuera. Y de momento. Carrie empieza a cerrar todas las ventanas. Es como que. Mamá. Está apretada. Pero. Todo eso. Que la mamá le metió en la cabeza. La afecta. Y cuando ella regresa a la casa. Pues. Tenemos ese payoff. De ese trauma. Del maltrato. ¿Verdad? En el hogar que ella tiene. Que. Si. Lo que le hicieron. Esta gente. Fue bien malo. Pero esto escaló. Por la combinación. Del bullying en la escuela. Y de los traumas. Y miedos internos. Que su mamá. Le metió. Y de ese sentido. De que ella. Hizo algo mal. Es una película. Que es bien poderosa. En los temas. Que habla. Y como los desarrolla. Y bien inspiradora también. En su cinematografía. En su edición. En su humor. En su horror. Las actuaciones. Están en la madre. De que Susie Spey. Se mantuvo alejado del elenco. Y que estudió. Muchas cosas de la biblia. Y que estudió a los mártires. Y que. Cada escena que ella termina. Termina en una pose. Y esto quizás es más evidente. En la escena cuando. Randommente. Intentan matarla con el carro. Y tenemos esta pose rara. Una pose. Una de estas imágenes. De los mártires. Y de hecho. Esa escena. Es la menos que me gustó. En toda la película. Porque es como que. El nivel de caricaturesco. De estos personajes. Y de este odio. Que Chris le tiene. A Carrie. Por ningún tipo de razón. Realmente. Es ridículo. Y para mí. Es lo único. Que no funciona. El 100% de la película. Pero. Fuera de eso. En verdad. Esto es un peliculón. Así que. Entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A Carrie. Una. A. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!